La electroporación emite ondas electromagnéticas que hacen permeable la célula permitiendo el ingreso de principios activos nanosomados y liposomados. Logra una hidratación profunda en la piel en todo biotipo y fototipo cutáneo. Nuestra electroporación cuenta con microelectrones que emiten microcorriente en la piel trabajando a nivel intramuscular, además de radiofrecuencia, luz LED de manera focalizada y además la electroporación que permite el ingreso de principios activos. Para encenderla presionamos el botón Power. Para cambiar la luz LED vamos a presionar el botón de LED Selección en la parte de abajo. La luz roja va a ayudarme para tratamientos de envejecimiento o en pieles maduras. Luz verde va a ayudarme a atenuar líneas de expresión, manchas o léntigos debido a la edad. La luz azul es para pieles grasas, mixtas o ceborreicas. Luz amarilla para desinflamar todo tipo de piel. Luz violeta va a ayudarme a mejorar la cicatrización a nivel facial en una piel que ha sido intervenida con agujas o algún otro principio activo abrasivo. Y la siguiente es luz violeta pero parpadeante o no continua que va a ayudarme a la misma función de la anterior, es decir, a mejorar la cicatrización, pero de manera un poco más ambigua ya que emite en espacios de tiempo la luz. Una vez que hemos elegido el color de luz, ahora vamos a la pantallita, nuestra electroporación digital va a indicarnos cuál es la intensidad que deseamos trabajar. Por lo general en las pieles suelen soportar una intensidad de hasta tres niveles. Si nuestra clienta soporta un poco más, tanto para trabajar ya en cuello o en escote, pueden subir la intensidad desde el botón power y dirigirse a la pantalla digital para saber su opción. Una vez que ya eligieron la luz LED y la intensidad de la aparatología, podemos empezar a pasarlos en la piel, de esta manera. Siempre circular o hacia afuera. La duración de la sesión son 10 minutos. Cuando los 10 minutos terminen, la máquina se apagará automáticamente. Luego ustedes si desean trabajarla por más tiempo, volvemos a encender el equipo y seguimos trabajando de manera habitual. Si queremos apagarlo, presionamos botón power hasta llegar al final de la intensidad. Y en el siguiente pulsación, se apagará. Cuando se agote la batería del equipo, conectamos el cable USB a su base y el resto a la corriente. Lo dejamos cargar alrededor de dos a tres horas para su carga completa y seguirlo utilizando después. Una vez que está cargado, lo dejamos descansar en su base. Recuerden que las contraindicaciones del equipo, similar a otra aparatología, no se puede realizar en personas en embarazo, en estado de lactancia, ni tampoco en personas que presenten algún tipo de cáncer, sea de piel o interno. Tampoco se puede realizar en personas con algún tipo de enfermedad sanguínea, ni personas con trombosis o heridas abiertas, dermatitis activa, psoriasis o rosácea crónica. Podemos utilizarlo con gel de ADN, gel de colágeno, gel de vitamina K, gel de manzanilla y todos los geles que permitan su penetración de la línea Natural Center, IMAXEP o Excel. Pueden utilizarlo en casa con cualquier principio activo para su penetración. Recordando que son manipulaciones circulares o hacia afuera en el rostro. Como protocolo en casa recuerden siempre, antes de utilizar el equipo, higienizar, tonificar, aplicar gel en la zona a trabajar y luego pasar el equipo con manipulaciones ascendentes hacia afuera. Durante 10 a 15 minutos será suficiente para tener una piel sana e hidratada. Finalizado el tratamiento de hidratación con electroporación, puedes utilizar una mascarilla de acuerdo al biotipo cutáneo.